Vamos a continuar nosotros con más información en este mediodía. Hablamos de la localidad de Luis Palacios. Allí estuvimos con el presidente de Comuna, Adrián Mishovich. Dos temas importantes que tienen que ver con la EPE y con el Documento Nacional de Identidad. Trámites que se pueden realizar, gestiones que van a estar realizando en la localidad para que los vecinos no tengan que trasladarse a otras localidades. Estamos muy contentos por poder contar otra vez con el operativo del Ministerio de Gobierno, Santa Fe más cerca, bajando herramientas para que nuestros vecinos y vecinas no tengan que trasladarse hacia otras localidades con el costo y el tiempo que eso implica. Es sumamente importante para nosotros, por eso lo venimos haciendo de manera periódica, también en paralelo gestionando esa máquina para hacer DNI que tiene que tener cada localidad para no tener que trasladarse. La venimos gestionando, pero bueno, hasta que podamos concretar eso, estos operativos que organiza el Ministerio y el Gobierno de la provincia hacen que se pueda garantizar el acceso a la identidad y demás. Si no, hay que viajar, digo, a San Lorenzo o a otro lugar. Sí, sí, o sea, con el costo enorme que eso tiene, ¿no? Con la complejidad, la complicación en tiempo y recursos que eso implica, trasladado a una familia que tiene dos chicos, trasladado a un trabajador que tiene que perder su día de trabajo, digamos, entendemos que el Estado tiene que estar más cerca de la gente y es a través de estas herramientas, como el punto de contacto de ANSES, que vienen a la localidad. Lo mismo le estamos pidiendo a la EPE, por ejemplo, que tenga un punto que no lo tiene, planteado como un programa la EPE, pero sí lo estamos pidiendo hacer una prueba piloto en Luis Palacios que tenga una oficina que funcione, aunque sea una vez al mes, en la localidad de Luis Palacios, para que nuestra gente no tenga que trasladarse 35 kilómetros a Estatutoras para dar un alta de medidor, por ejemplo. Tratamos de que el Estado esté más cerca, de que el Estado sea más eficiente, porque articulamos la infraestructura del Estado comunal con el personal del Estado provincial, entonces tratamos siempre de ser lo más eficiente posible para simplificarle la vida a la gente. De eso se trata. Puede haber una nueva... Trabajando para coordinar otro operativo, ya que teníamos para hacer 50 aproximadamente trámites y cerramos el formulario con más de 75, digamos, entonces es sumamente importante la demanda que hay para tramitar el DNI y pasaporte. Se les garantiza el derecho a la elección, al voto, digamos, es sumamente importante. Esperemos que, naturalmente, que para esta elección no se va a llegar, digamos, pero que los chicos puedan votar nos parece muy interesante. Inclusive el otro día tuvimos una actividad que es la de jóvenes al Senado, donde vimos la participación que chicos de 16, de 17 años tienen en un debate al nivel de cualquier adulto, y eso nos entusiasma a que puedan participar, a que puedan ser parte del proceso, que se involucren, porque naturalmente que para cambiar las cosas, para mejorar las cosas, hay que involucrarse, hay que ser parte. Así que el principio de todo eso es garantizar el acceso al DNI, ¿no?